Compadre, ¿estamos listos? Suena la música y va para arriba ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ella, ma, yella! Díganos más Una monta humana, señoras y señores Uno, dos, tres, cuatro Mamacita linda Parece pirinola de Júquila ¡Se va, se va! ¡Se va, se va! ¡Ay, ay, ay! ¡Ella, ma, yella! ¡Ahí quedó! ¡Ya párenlo, ya párenlo, compadre! Mamacita linda, señoras y señores ¡Qué, dámelo un aplauso y agárrala porque está mareada! ¡Agárrala, compadre, está borracha! ¡La he borracho! ¡La he borracho! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Otro torito! Tendremos por ahí otro jinete y otro toro, señor Esteban Yo diría que el papá cargara la festejada ¡Que el papá cargara la festejada! ¡Hacía, mamachi! ¡Que el papá cargara la festejada! ¡Hacía, mamachito! ¡Que carga la festejada! ¡Que carga la festejada! ¡Suéltame la música, compadre! ¡Echame en el torito! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Ay, amas, Kenny! ¡Tírate! ¡Ay, mamacita linda! ¡Ey, amas, yey! ¡Ay, qué fineta! ¡Dice uno! ¡Oye, Kenny! ¡Dice dos! ¡Oye, Kenny! ¡Dícate! ¡Tú, tú! ¡Ey, amas, yey! ¡Esta sí que es fineta! ¡Esta sí que es fineta, compadre! ¡Ey, amas, yey! ¡Ey, amas, yey! ¡Ey, amas, yey! ¡Regálamele el aplauso! ¡Agua con el toro! ¡Bum! ¡Aaah! ¡Que va a ir picando por ahí, compadre! ¡Y quiere que se lo vuelva a acechar desde arriba! ¡De una vez! ¡Ahí sí suena! ¡Díjalo más! ¡Díjalo más! ¡Díjalo más ese elocuete! ¡Échamele los puentes! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! 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 Mira nomás señores y señores Agua pasó por mi casa, cate de mi corazón Mira nomás este toro se prepara Agarra vuelo, se va desde atrás Este viene de la octava maravilla compadre Échamele maní, se suena con leche Échamele la monta, échamele ¡Oh! 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 ¡Ella, maña, ella, ella nomás señores y señores! ¡Échamele, compadre! ¡Ella nomás! ¡Fora! ¡Fora! Vamos a hacer la fila más larga que nunca se haya hecho Atrasito del toro y zapateando Atrasito del toro y zapateando Hay que avanzar la fila Y eso suena muchachos Zapatero del toro y podéis visitar Ataí a la fila y a la hija Agua, 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 agua Agua tiene la fama De las mujeres bonitas, amargo, tiene la mano a la fila De las mujeres bonitas, también a Acapulco tiene De diferentes caritas, San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor A la fila, a la fila, a la fila, a la fila, a la fila Y en el puto San Marqueña No te supo poner nombre, quien te es el puto San Marqueña No te supo poner nombre, es buena tu vida por eso La previsión de los hombres San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Y que se sube la fila, compadre